se siente que cuando tú te vas a trabajar yo vengo y me entierro con un amigo tuyo se siente que yo me voy a matar más que se siente que tanta mundo que te crees lo tienes pequeñito siente que tanta mundo que te crees lo tienes pequeñito en el día de hoy nos venimos con el hueito de que se siente vamos a casar cualquiera que esté por ahí le damos platico para que saben el vídeo tarde que se siente que se siente que se siente que se siente que tú eres como un poquito más para que él miren te voy a darle mira 100 barras cada uno para que se animen ya que se siente si yo saliera con tu prima tarde de la madrugada por ahí esos carros tuyos así me estás tirando con cual prima con la prima mía que se siente que cuando tú te vas a trabajar yo vengo y me cierro con un amigo tuyo me estás tirando me estás tirando hablas con un amigo mío pero la vuelta con una prima mía no es una hora de que te me da un pañalos cuando tú vas a ser durmiendo es un juego a ver es un juego a ver tira de tu tirada tu a ella hombre bueno ya que se siente que yo me como a tu hermano y rata y rata bien dura marito será que eso es verdad como que me dan me está tirando que se siente que tanta munda que te creí lo tienes pequeñito siente que tanta munda que te creí lo tienes pequeñito y no creo que mi hermana esté contigo payaso está claro que el comercio tirando que se siente que tenga la chucha partiendo y tú no la puedan tocar el otro es el tamaño como citó a la vuelta pero no se mandó no tengo que ver ustedes arreglen sus hombros, así que ella me va a decirme que no la puedo ni tocarla ni nada, si a la mujer mía tú eres el que sabe, no tiene nada que hacer, tú eres el que sabe si la tocas o no la tocas ahí está, no tengo nada que ver ahí, marito, usted quiere arreglar esa vaina, ¿cómo así? qué pibe, qué pibe que le ponga a la vaina, son mario y mujer y no toca la vaina esa, ¿cómo así? entonces, tírale, tírale, bueno, ya debe, yo le voy a tirarle más duro, ya, tírale ¿qué debe? ayer me estaba con la mamá, ya, mi mamá pasa conmigo aquí, para ríe, para abajo, yo le mando esta foto evita, puece, vieitas, nada, noieta, noieta, öyle, qué se siente, vacilo con el amigo de Ali, aquí me está llamando noieta, ay, 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 pero tú un huevo, no me leen